Bueno, esta escuela comenzó a funcionar en el año 1987. Yo estoy en ella, empecé a trabajar en esta escuela en el año 98. Así que la escuela fue creciendo, con el famoso refrán que siempre decimos y que nos quedó, el corazón del barrio 80 Viviendas, que fue creciendo, fue creciendo. En la época que yo empecé allá, a los dos años, comenzó la EGB III. También. Y ahí ya se amplió la parte de arriba de la escuelita, para los jardines de infantes y para la EGB III. Y de lo que recuerdo de ahí, era ya enorme la cantidad de chicos que había, nos abarcábamos todo y se empezó a gestionar para esta nueva escuela, que comenzó en el año 2004 a funcionar acá. También no todas las aulas, algunas funcionaban con parte de la EGB III. Cuando se termina la EGB III, ya las viviendas, cada vez más barrios, más barrios a nuestro alrededor. Y bueno, hoy en día llegamos a más de 600 alumnos en nuestra institución, en turno mañana y turno tarde. Es un total. Ya que funcionaba hasta hace dos años el nivel inicial, que ahora está el NENI, que está al lado nuestro. Pero las anécdotas y las historias son muchísimas. Tengo ahora y tuve alumnos de mis ex-alumnos. Así que para mí es un orgullo, 24 años ya de estar acá. Así que una satisfacción muy linda. Bueno, se da la particularidad que la Escuela C-98 es como que realmente incluye mayormente a los chicos del populoso San Cayetano, como se conoce, la parte sur de Candelaria, ¿no? Sí, sí. La mayoría son de acá. Pero tenemos niños que vienen del barrio 2 de Febrero, del barrio 20 de Junio, del barrio Belgrano. Tenemos alumnos. Pero la mayoría son de acá. Bueno, aquellos inicios más que nada eran los chicos de las 80. De las 80. Como te digo, fue pensado para solo este lado, pero con esa cantidad, en esa escuelita. Pero bueno, fue creciendo y es lo que tenemos ahora, que igual ya nos queda, chicos, también este espacio debido a la cantidad de la matrícula que tenemos. Bueno, ¿qué recuerda usted de la que fuera la primera directora querida, doña Coca de Ruso? Doña Coca de Ruso, yo no llegué a estar cuando... Pero ella sí fue mi maestra, muy conocida en el pueblo, muy querida. Pero mi primer director acá fue la señora Chiqui, que le conocíamos como Chiqui Navas. Es excelente persona. Yo, la verdad, de todos los directivos que pasaron, que yo estuve acá, que sigo estando, muy buenos. Tengo, o sea, dejan huellas en mi corazón. No, sin lugar a dudas. Perla, se da otra particularidad acá en la Escuela C98, que en un principio los alumnos que anteriormente asistían acá, ahora traen a sus propios hijos. Exactamente. Traen a sus hijos, tenemos... Hay profesionales, policías, penitenciarios, y siempre eso es lo que quiero resaltar, la confianza que tienen con esta institución, porque siguen trayendo a sus hijos acá. Así que es como que ellos dicen, no, yo hice acá mi primaria, y yo quiero que mis hijos también hagan acá su primaria. Bueno, finalmente, muchísimas gracias, porque sé que está en clase, señora Perla. Sí. ¿Cuál es el contacto que ustedes, las maestras, tienen con los padres? Y muy bueno. Yo siempre tuve buena relación con todos los padres, la verdad que no. Problemas nunca hubo, siempre. Todo a través del diálogo y el respeto, como es lo que nos destaca en esta institución. Gracias. Gracias.